Regálame una sonrisa Te pido por favor Y así tú me harás saber Si amor en tu corazón No vayas tan deprisa Espera y escúchame Extraño tu carita Déjame te acariciar Te quiero cuando te amo Déjame amarte a ti Te creo, tú mi vida Este corazón solo es para ti Déjame amarte así Chiquitilla La locura Extraño esa piel que eriza Detente y bésame Quisiera dentro de ti Si entiendas este amor Te quiero cuando te amo Esta pasión está ya en mi Te quiero, tú mi vida Este corazón solo es para ti Te quiero cuando te amo Déjame amarte así Te quiero, tú mi vida